La verdad detrás de la muerte del famoso actor de la serie de televisión Vecinos. Sean todos bienvenidos a su canal Farándula Hoy, te invito a compartir este video, gracias por apoyarnos y quédate hasta el final para que te enteres de todos los detalles y si te gusta este canal no lo esperes más, suscríbete. El fallecimiento del actor de Vecinos ha causado gran conmoción y si hay alguien que está sufriendo más que nadie su partida es su novia Nerea Godínez. El famoso actor falleció cuando iba transitando por la carretera la autopista Chamapa Lenchería en el Estado de México. En las últimas horas se dio a conocer la muerte del conocido actor por interpretar a Benito Rivers en Vecinos, cuyos primeros reportes de su fallecimiento mencionaron que en la tarde de ayer viernes se encontraba transitando por la carretera la autopista Chamapa Lenchería en el Estado de México, momento en el que le pidieron que se detuviera pero no lo hizo, pues al parecer viajaban a alta velocidad. Sin embargo, existen varias teorías sobre la causa detrás del deceso del joven de tan solo 22 años. En una primera instancia, el reportero Carlos Jiménez difundió en su cuento oficial de redes sociales que metros más adelante la lujosa camioneta Jeep Grand Cherokee que conducía Octavio Ocaña perdió el control, chocó contra otro auto y finalmente se estrelló con un muro de rocas que está a un costado de la carretera. Parte del elenco y equipo de vecinos despidió conmocionados a Octavio, quien por varios años interpretó al entrañable personaje de Benito Rivers. Fue el productor Elías Solorio el primero en confirmar el fallecimiento del actor por medio de su cuenta de redes sociales, mientras que el más afectado del reparto de la serie fue Eduardo España, con quien compartió escena por mucho tiempo. Se confirma el lamentable fallecimiento de Octavio Ocaña, el inolvidable Benito de la serie Vecinos. Pronta recuperación para su familia. Descansa en paz, Octavio Ocaña. Su novia, Nerea Godínez, con quien mantenía una relación desde bastante tiempo y de hecho, hace cuatro meses se habían comprometido para llegar al altar. En junio pasado, la pareja del actor compartió en su cuenta de redes sociales que él le entregó el anillo de compromiso, publicación que acompañó con el texto, por siempre sí. Asimismo, ella presumió su gran felicidad y sus deseos de compartir su vida con Octavio, al postear una fotografía en la que muestra el anillo en su mano y dándole un tierno beso a su prometido. La prometida del actor, Nerea Godínez, en su cuenta de redes sociales, lamentó el deceso de su pareja, escribiendo, Mi papi hermoso, me dejas muerta en vida. Te amo, te amo, te amo. Te amo por toda la eternidad, dijo Godínez en sus historias que acompañó con videos y fotos. Además, agradeció por los mensajes de solaridad. Gracias por sus mensajes y muestras de cariño. Él se lleva todo el amor que siempre le tuvieron. Honor a quien honor merece. Siempre vivirá en nuestros corazones. Vuela alto, Octavio. El productor de Vecinos, Elías Solorio, también expresó su pesar al deceso de Ocaña. No lo puedo creer. Descansa en paz, mi querido Octavio. Nos dejas muy tristes a todos. Lo que conocimos, buen viaje. Benito, escribió Solorio. Descansa en paz. Déjanos saber tus comentarios y suscríbete a nuestro canal para que estés al día en todos los temas de la farándula. Dale un me gusta a nuestros videos. Gracias por apoyarnos y acompañarnos. Hasta una próxima oportunidad.